Te tengo presente De sol a sol Estás en mi mente Y en mi corazón De sol a sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir Pues el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para mí Y es que ellos no saben Quien es esa niña En mi existir Y que eres la luz Que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Soy la luz que te alumbra Cuando la luna Cuando la luna llega a mi sendero De sol a sol Yo soy la luz que te alumbra Y que día a día crece mi amor Para ti De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega a mi sendero Y me existir Y me existir De sol a sol Quiero dedicar a aquellos que piensan Que en el amor no sirven Que para el amor no sirven Esa persona que aunque no se lo merezca Se la vamos a dedicar a esta canción Hay personas que no se merecen Que uno le dedique canciones Que le lleve flores Que le haga detalles Pero sin embargo uno está ahí de escuerudo Así que se lo cantamos Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy una idiota Que ha sufrido mil derrotas Es que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Si una vez se me desprecian y otras veces No se para entretenerme Y es así Aún recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui saliendo de ese abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus entojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor Soy una idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me pensaba Eso era Solo para entretenerme Y eso es seguir ¡Gracias!